¡Hola! Buenos días a todos. Hoy vamos a hacer un webinar un poquito más especial porque vamos a presentaros la consola de datos que ya todos conocéis, pero os vamos a dar las herramientas y os vamos a dar un ejemplo de cómo o qué es lo necesario para poder empezar a trabajar. Desde el principio que llevamos con la herramienta, nos decís en muchos casos que puedes hacer la migración, que utilizarlo, que os lleva un tiempo, que tenéis que dedicarle n horas y que es un poquito complejo. Y hoy lo que os vamos a demostrar es que podemos recoger un cliente genérico en un entorno estándar de cosas habituales y que lo podemos tener desplegado y andando en 20 minutos. Entonces, cuando os decimos que eso es posible, lo que nos decís es que no tenéis tiempo, que es complicado, que os cuesta liberaros del día a día, de las tareas que al final siempre tenemos, incidencias, urgencias, reuniones y demás, y que os lleva ese tiempo que en muchas ocasiones nos comentáis que no tenéis. Y como os digo, hoy os vamos a demostrar que no hay excusa y que en 20 minutos un cliente estándar lo tenemos controlado en un porcentaje muy alta. No me voy a referir nunca a que vamos a tener el 100% de un cliente. Por supuesto, vamos a tener un montón de particularidades de cada cliente, pero en un entorno, insisto, genérico, que al final, como venimos insistiendo desde el principio de los tiempos, el dato es una herramienta que podemos generalizar y estandarizar a cualquier nivel, es más que suficiente. Os pongo el ejemplo que un cliente, lo he dicho, esto podemos decir dos como pueden ser cuatro, ¿vale? Pero pues un cliente normal, pequeñito, en el entorno que no suele mover, pues suele tener un par de servidores, me da igual dos, cuatro, que ocho, ¿vale? Pero más o menos, dependiendo del volumen, tendrá, lo tendrá separado, lo tendrá todo en el mismo, lo tendrá, bueno, ¿vale? Esto es un caso, porque en un laboratorio más controlado, fuera lo más sencillo, que luego esto es elevable a n equipos, ¿vale? El volumen no va a ser el problema en ningún caso. Entonces, bueno, pues podemos hablar de un par de servidores, unos cuantos equipos de dominio, equipos que estén fuera de dominio, pues luego nuestros routers, parvos, switches, ¿vale? Son más o menos lo que se suele componer una red de cualquier oficina, ¿verdad? Hasta aquí estamos todos, supongo que estamos todos de acuerdo. Pero luego, ¿qué es lo que necesitamos para un cliente? ¿Qué es lo que necesitamos obligatoriamente para decir, oye, yo ya tengo control sobre esta empresa? Pues lo primero por norma va a ser, oye, necesito acceder a las máquinas, necesito poder darles ese soporte, ese video gestionado de, tengo una incidencia, necesito conectarme y poder acceder tanto a los servidores como muchas veces a los equipos de los clientes. Luego, por supuesto, veremos que hay cientos de opciones, lo hemos visto en varios webinars y los siguientes que haremos, pero en general lo que vamos a necesitar es, oye, necesito acceder, punto. Ya luego definiremos si con accesos de nuevo, con ticket, nunca. Hay opciones que habrá, pero nos vamos a poner en modo estándar. Eso creo que es lo, las cosas más importantes, eso, puedo conseguir acceder. Lo segundo sería monitorizar. Por supuesto, el dato es una herramienta de RMM, de monitorización y resolución. Entonces, pero lo más básico va a ser tener controlado, pues, los estándares, oye, que está encendido, que el CPU, la CPU, memoria, disco, los servicios más básicos, las carpetas compartidas estén controlados, tanto de los servidores como de los PC. Junto con eso os puedo añadir eventos clásicos de Windows, que sabemos que si se generan un evento con un ID específico, pues, significan que puede haber N problemas, pues, de validaciones, de credenciales, de gestión, de lo que sea, ¿vale? Y en esto voy a insistir porque no por normas, salvo, pues, administradores súper profesionales de sistemas, en muchos casos, pues, bueno, podemos conocer algunos, dadas nuestras experiencias, pero puede no ser ni lo más óptimo ni muchas veces lo que recomiendan los fabricantes, que luego, insisto, cada uno, cada servidor, cada equipo tendrá sus peculiaridades, que en unos casos aplicarán y otros no, pero bueno, lo iremos decidiendo con el tiempo, ¿vale? Pero en un estándar, eso debería ser así. Luego, por supuesto, vamos a insistir y vamos a hacer pragmatismo de este tema de, oye, todo equipo tiene que estar actualizado. Por un lado, lo lógico es que, oye, los equipos contienen el Windows Update activado y asegurarnos de que este esté así y que todos los, oye, se vayan realizando paulatinalmente o de forma automática y si hay alguna incidencia, pues, que nos avise. Y luego, los servidores, pues, bueno, sí le dedicamos un poquito más de atención, dada su importancia, para, en vez de hacer unas actualizaciones más genéricas y revisar los parches según su criterio, necesidad o lo que fuera necesario. Y luego, lo más normal es que en toda empresa siempre haya una serie de software corporativo que sea estándar en todo el mundo, que digamos, oye, pues, es que este cliente sí o sí, pues, tendrá tu Office, tu Teams, tu aplicación de conexión remota, bien sea tu Zoom, tu Meet o el que sea, ¿no? Pues, tu Intentral, cualquiera de ellos. Además de esto, pues, tendrá aplicaciones tipo, pues, un poco más rindo para casa, eh, tu Global WPN, tu Meet Extended, o un buen momento NEC, tendrá tu, no sé, Senior One, el antiguo que tengáis corporativo, lo que sea. Y al final, lo que vamos a necesitar es que todas esas máquinas, bien, ya estén en producción, o bien, sea una máquina nueva, automáticamente, según se van a entender, cumpla todos estos estándares, o bien genéricos para todos mis clientes, o bien genéricos para un cliente específico, ¿vale? Para toda la compañía. Entonces, dicho esto, esto es lo general. Al final, a grandes rasgos, volvemos a lo mismo. Luego, seguro que habrá detalles, que si este tiene un SAP, este tiene los administradores o los de administración, tiene una aplicación de facturación, lo que sea. Entonces, esto es lo mínimo para poder arrancar con un cliente, darle un servicio, bueno, ¿vale? Entonces, invito a que alguien cronometre, así que vamos a empezar a jugar, comienza el juego, ¿no? Venga, bueno, como el resto, voy a partir de cosas que todos sabemos, ¿no? ¿Vale? Vamos a tener un entorno, que van a ser tres pequeñas máquinas, ¿vale? Pues un servidor y un par de Windows, ¿vale? Windows 10 y Windows 11, sin problema ninguno, ¿vale? A ver, vamos a ver que correcte. El tiempo empieza cuando todo empieza a correctar, ¿eh? No me hagáis trampas. Entonces, vaya, este es el efecto demo. Vale, sí, ya está. Vale, entonces lo cojo. Vamos a empezar por mi servidor que voy a ir arrancando. ¿Vale? Aquí no hay ni trampa ni cartón. Tranquilamente vamos a ir arrancando el servidor para que vaya estando preparado. ¿Vale? Bueno, lo dicho, pues es un servidor normal, pues con sus funcionalidades, una carpeta compartida, lo que sea. Y luego un par de máquinas que tengamos ahí con sus Windows respectivos. ¿Vale? Bien, yo ya estoy en mi consola de datos, tendré mis N clientes, mis zonas, ¿no? Que con la traducción las denomina así. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar diciendo, pues vamos a crear nombre de cliente. Vamos a decir, guosa, demo, rato. ¿Vale? Vamos a decir que es un cliente administrado, niveles de seguridad. Vamos a decir, oye, todo el correo estándar de aquí, pues va a ser un training. Y le vamos a decir training.guosa.exe. ¿Vale? Pegamos. Y listo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a decir que todo que sí. Muy importante. Oye, yo como va a ser el primer cliente, lo que quiero es autodescubrirlo todo. Vamos a dejar marcadas estas opciones, ¿no? Para que toda máquina, según las credenciales que tengamos, pues estén disponibles. Bueno, muy bien. Ahora, tenemos la zona creada. Ya está. Lo siguiente. Oye, todos sabemos que vamos a necesitar las credenciales. Con lo cual, muy rápido, vamos. Creamos unas credenciales. Vamos a decir, oye, las credenciales de guosa, demo. Pues va a ser solo para esta zona, ¿vale? En este caso, porque hablamos de un cliente y unas credenciales de amistadador del dominio del laboratorio. Pero, dependiendo del momento, pues podrían ser genéricas, ¿vale? ¿Ambligar a global o solo a un cliente? Bueno, pues le voy dando credenciales. Le voy a decir que el dominio es demo.com.amistad.com. Y, pues, la contraseña. A ver, pero lo he puesto bien, ¿no? Vale, por si acaso. Guardadas. Vale, ya las tengo guardadas y las he aplicado en el TENAN. Perfecto. ¿Qué cositas voy a hacer? Bueno, pues se me ocurre. El orden no debería afectar, ¿vale? Hay cosas que van a ser más rápidas y, dependiendo del motivo o de la necesidad, pues vamos a querer empezar por un sitio o por otro. Pero, bueno, en temas generales, pues tampoco tenemos problema. Yo, por ejemplo, voy a decir, pues, sabiendo que hay cierto software que yo quiero que este cliente tenga sí o sí, como son cosas que ya tengo preconfiguradas o tengo a la vista, voy a decir, GozaDemo Software, ¿vale? Y yo ya tengo una serie de componentes creados, ¿vale? Que voy a decir, Sony World. Perdón. Vamos a decir un... Pues mira, por aquí tenemos un 7C. Si sigo buscando, pues resulta que corporativo, por aquí, yo tenía preparados un par de cositas. Se dice SQL. SQL, pues serán las... Un segundito, que van a peinar. Bueno, esto es elevable a N, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer... Deloque... O... Sentinel... Pues, por ejemplo, una optimización de recursos. ¿Vale? Mismamente. ¿Os parece? Incluso, esto luego lo podemos modificar, ¿vale? Podemos hacer inmediatamente. Y, sobre todo, una cosa que me parece muy interesante es hacerlo como auditoría inicial. Esto significa que, según se conecte una máquina nueva a este recurso, automáticamente se le ejecute esta tarea. ¿Vale? Objetivos. Pues en este caso, dadas las herramientas que estoy aplicando, yo voy a decir solo... Oye, solo me interesan los desktop Windows. Vamos a decir Windows, porque en castellano igual... A esta vez, Windows solo a los equipos. ¿Vale? Y no quiero que los servidores, que los servidores me gusta hacerlo igual un poco más manual o un poco más genético, dependiendo del momento, ¿no? Bueno. Ahora, aplicado. Estupendo. Vamos a, por ejemplo... Bueno, pues ya tengo una serie de tareas. Vamos a ir creando... Vamos a ir añadiendo máquinas. Como ya sabéis, nos vamos a agregar dispositivos. Y, bueno, pues por la opción que sea, yo voy a descargarme la gente. ¿Vale? ¿Vale? Aquí lo tengo. ¿Vale? Bueno, lo tengo en la pantalla. Pero lo voy a dejar en un recurso compartido para poder acceder en mi laboratorio, que por supuesto, pues lo tengo absolutamente aislado de todo. ¿Vale? Entonces, ya lo dejo aquí y se va sincronizando. Mientras tanto, con toda mi calma, pues yo me voy aquí. Voy abriendo mi carpeta compartida. ¿Vale? Esto, si tienes un drag and drop y demás, pues es mucho más rápido, evidentemente. Pero, bueno. Como muchas veces en los clientes tampoco tenemos esos accesos, esas facilidades. A ver, que se me da aquí el dedo. Nada. Pues eso. Tenemos la carpeta compartida. Y mis archivos compartidos. Ah, perdón, pero no me he metido la carpeta. Que no me he metido. Un segundito. Que tampoco es porque está llena de software. Aquí, un segundito. Y vemos que aparece en la... ¿Vale? Entonces, lo que vamos a conseguir es eso. Bueno, estamos traspasando o trasladando el fichero, el instalador que nos hemos descargado. Y aquí lo tenemos. ¿Vale? Aquí. Y le damos a descargar. ¿Vale? Si queréis, igual para que lo veáis un poquito mejor, lo pongo en grande. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues ya está. Ya lo tenemos descargado. Lo abrimos. Y como bien sabéis, la instalación de datos es... Le clic. Y ya estaría. No hay que hacer nada más. ¿Vale? Le damos unos minutines. Mientras empiezan a aplicar. ¿Vale? En unos minutos lo que veremos es que, oye, se aparecerá el agente, ¿vale? Ya el icono. Ahí lo tenemos. Lo tendremos en nuestra barra de tareas. Y veremos cómo en un segundito lo tenemos conectado. Si nos volvemos a la consola, en este poco tiempo, o en unos minutillos, veremos que aparecerá este nuevo equipo, que ya lo tenemos aquí. Y, bueno, pues, que ya está conectado con la consola. Con lo cual, pasados unos minutos, según se vaya actualizando, instalando, conectando y haciendo sus tareas. Que los primeros, en un tiempo tan corto, como vamos a hacer la demo, hay con teorías que van a dar un poquito más en verse. Pero podemos empezar a trabajar con él. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, lo más sencillo suele ser, ¿no? Que cogemos el cliente, le instalamos uno y, por suerte, tenemos una gran mitad de despliegue. ¿Vale? Entonces, bueno, ya está. Le decimos que sí, que se ponga a aumentar la red. Vamos a refrescar. Bueno. Con examinar. Vamos a decirle unas credenciales de SNMP para todo elemento genérico. ¿Vale? Vale, veis que ya se van habilitando ciertas opciones. Esto es un poco por las prisas de la demo. Pero digo que esto, con tiempo y calma, funciona perfectísimamente. ¿Vale? ¿Vale? Ahora se lo ha aplicado. ¿Veis? Vale, estupendo. Pues lo siguiente. Yo ya tengo un equipo instalado. Ya tengo acceso a él. Vamos a hacer la detección de las redes. Como le he puesto este servicio, en unos minutillos, como decimos, nos va a empezar a auditar esa red. Y como veis, en esa red de aislada ya tenemos los diferentes equipos, tanto los servidores, digo, las dos máquinas que tenemos Windows, como el router, que en este caso tenemos. Bueno, pues nada, vamos a empezar a desplegar. De forma automática lo hace, pero lleva un poquito más de tiempo. De cara a la demo vamos a jugar, o si queréis, que vamos a jugar a otra cosa. Vamos a decirle, esto se me ocurre sobre la marcha, ¿vale? Pero vamos a decir que, mismamente, la máquina, la 101, ¿vale? Por ejemplo, que nos vamos a arreglar con el usuario de WhatsApp, con el usuario del dominio. Vamos a decirle, todo. Vale, nos conectamos, solo por asegurarme que voy a apuntar esta para luego no perderme. Vale, pues esta es la 11, ¿vale? Estupendo. Pues voy a llegar aquí y muy rápidamente voy a decir, atentifico 11. Esto yo creo que lo he dado dos veces, pero bueno, lo lanzamos. Ahora ya está. Claro, claro, esto es el tema de caché de navegador. Vale, pues tipo, vamos a decir que es un equipo de escritorio. Vale, me da igual, pues un portátil, da lo mismo. Windows y le damos, vamos a dar las credenciales que habíamos creado previamente. Vale, incorporar. Vale. Lo mismo vamos a hacer con los elementos de red. En este caso, el otro Windows lo vamos a dejar para que lo coja de forma automática. Los escaneos va haciendo, va probando, tarda unos minutos. A lo largo del tiempo lo hace. De hecho, tengo la esperanza que en estos 20 minutos, en lo que luego hacemos rugos y preguntas, ya estuviera. Pero bueno, vamos a hacerlo con uno seguro y con otro que lo forzamos de esa forma, ¿no? Bueno, con el elemento de red, en este caso con el router, directamente vamos a decir que es un enrutador, bueno, la traducción ya sabéis, y pues con un public. Vale, lo tenemos por defecto. De tal forma que si ya nos venimos aquí, el router ya lo ha cogido, está intentando detectarlo, directamente desde, como en este caso, ya sabéis que los equipos de red no hace falta, no podemos instalar un agente de red, pero si tenemos como un equipo, podemos utilizar cualquier equipo, en este caso el servidor, para hacer la conectividad remota, hacer de nodo las consultas SNMPs, pues lo vamos a dejar así, ¿vale? Y automáticamente lo detectará. Como veis, lo que vamos haciendo, va rellenando los datos, va empezando a desplegar, a decirnos los datos de la máquina, incluso vemos que está haciendo la implementación de un dispositivo, es el que hemos lanzado, ¿no? Luego, hay tareas que yo tengo preconfiguradas, por ejemplo, como que me saque las keys de Windows. De tal forma que, según hemos metido el equipo en la consola de datos, si yo me voy a las UDFs, que son los parámetros que nos da para recoger campos, ya nos ha dado la clave, ¿vale? Al igual que tenemos, como veis, un montón de campos donde lo tenga. En este caso, por ejemplo, como también recoger a DeOffice, pero en el servidor no lo tenemos, pues no nos la rellena. ¿Vale? Pero podemos definir campos de forma estándar para que automáticamente nos lo complete. Incluso si no tiene registro, se ha caducado, lo que sea, por supuesto, salís. Esta tarea es de forma automática, pero también la podríamos lanzar, de forzar en cualquier momento. ¿Vale? Bien. Vamos a seguir haciendo cosas. Bueno, yo voy cogiendo máquinas, irán apareciendo. Mira que ya tengo el router. Pero bueno, dado esto, vamos a ir aprovechando para hacer políticas de monitorización, ¿no? Bueno, muy sencillo. Nos vamos a automatización. Perdón, nos vamos a política. Que me lío. Todos. Bueno, aquí tenemos un montón de cosas que ya tenemos preconfiguradas y de dónde las haces, dónde las sacas. Muy sencillo. Yo me voy, lo puedo hacer de forma manual, pero como os venía diciendo, hay muchas cosas que vienen preconfiguradas, que tenemos un catálogo enorme. Y lo que falte, os lo vamos a dar nosotros. ¿Vale? En este caso, podemos decir directamente aquí, si hacemos un Windows, ¿vale? Nos va a dar todas las que ya vienen preconfiguradas. Y yo, de forma estándar, voy a decir, bueno, yo como ya me lo sé, voy corriendo y voy a decir, voy a buscar un Windows Server. ¿Por qué? Es un servidor. Y todo Windows Server que se precie, va a tener, por ejemplo, estos dos, ¿no? Un server hardware y un server de los log e incidencias que pueda tener. Bueno, pues vamos a ir haciendo. ¿Vale? Como veis, veis que ya hay una serie de CPU, memoria, conexión, estado, registros, incidencias que son habituales, que pueden suceder. ¿Vale? Pero, que oye, hay que tener controlado. Y muchos de esos eventos, no vosotros ni yo los conocemos, pero el best practice que recomienda Fabricante ya nos lo deja preconfigurado. Vamos a dejarlo así para definirlo. Vamos a decir aquí que es la demo. Y luego, hemos dicho que esto es de servidores. Bueno, pues en el target, automáticamente ya nos dice que para todos los servidores Windows va a aplicar esto. Perfecto. Pues vamos a guardar, implementar ahora. Lanzado. Muy rápido digo, oye, voy a echarlo en un juego. A ver si está. A ver si esto me ha engañado. Bueno, me voy aquí. Y ya tenemos la política aplicada. Y se han creado todos los monitores de forma automática. Veremos que los valores aparecerán a lo largo del tiempo. Pero a lo largo de la demo seguro que vemos los valores siempre y cuando sean valores que tenga que recoger. Pero bueno, por aquí ya empezamos a tener cositas. Ya están configurados. Como os decía, ¿habrá algún tipo de alerta que ese servidor tiene, no tiene, hace? Bueno, pues a un monitor lo podríamos desactivar de forma individual. Pero de forma genérica son cosas que va a aplicar en todos o en casi todos. ¿Bien? Venga, seguimos. Me vuelvo a las políticas. Ahora voy a hacer muy rápido una política. Bueno, yo también. Windows, no Windows, hombre. En inglés es malo, pero no para tanto. Me voy a ir. Oye, los Workstations. Cualquier equipo que sea de usuario, pues oye, también tengo que tener una serie de bits, de ejemplos, si el uso del disco se llena mucho. Si quiero incluso, pues puedo crear alguna adicional tipo, oye, pues el disco duro, que quiera tenerlo un poco más controlado, si se le llena al usuario. Bueno, lo que sea, ¿vale? El spooler, cositas que ya están automáticas. ¿Vale? Bueno, venga. Vamos a decirlo aquí, un WhatsApp demo. De nuevo, pues ya decimos a la zona, WhatsApp demo. Anda, pues si es que también viene configurado diciendo que esto solo es un componente, un tipo de monitorización que va a aplicar solo a los equipos. Porque los componentes que se van a analizar solo aplican equipos a las estaciones de trabajo. Maravilloso. Anda, guarda implemento. Y tanto los nuevos, según se conecte, como los que ya tuviéramos conectados, lo van a aplicar. ¿Vale? El despliegue, vemos que está tardando un pelín, pero en nuestro sector seguro. Anda, mira, justo. Refrescó. Vamos al demo 101. Ya se ha desplegado de forma automática. Y todavía no lo ha cogido. Vamos a darle unos minutillos. Y si no, pues se la forzamos. Si no quiero ya, pues le dices aplica ya y a correr. Seguimos. Bueno, va todo bien. Todavía el efecto demo no ha empezado. Ya ha llegado. Bueno, vamos ahora, pues por ciertas políticas, tipo de software. Yo digo, vamos a configurar un WhatsApp demo soft automático. ¿Vale? La que viene directamente de lado. Le puedo dar una descripción para acordarme de qué leches hemos hecho, pero bueno, como hoy vamos muy, muy rápido, porque tengo mucha prisa, tengo muchísimo trabajo, vamos a ir a toda leche. Pues, por ejemplo, administración de software. Y yo digo, oye, ¿qué es lo que necesito en todos los equipos? Así, a lo loco. Le digo, oye, mira, cualquier usuario va a necesitar de un Sedefi. A aprobar automáticamente y si no está, me la instala. Más que eso. Oye, va a necesitar un Adobe Reader. Yo sigo tirando, pues mira, un free client que al final, pues mira, igual no es muy técnico, pero alguna vez siempre nos hace falta una ayudina. Hombre, el Chrome imprescindible. Por supuesto que sí. Yo sigo tirando. El Office, lo puedo hacer aquí. Yo quiero tener controlada alguna tarea por el tema del licenciamiento. Bueno, pero va, el Teams. Esto es free. Ahora, agregando. Le doy a correo, putting, bueno, igual ahí me meto un benes generales que no me apetece. Un Zoom. Vale, instala en el Zoom. Reproducción media. Instala en todo. Si yo lo que quiero es que el usuario, pues oye, tenga un poco de todo. Esto es tanto corporativo, el Firefox que he visto por ahí. Ay, perdón, que me he ido. Bueno, oye, no está mal, ¿no? Ya esto de un tirón. El Java, venga. Que también hay veces que hay ciertas páginas web que nos piden y aplicaciones. Ahora, está bien, ¿no? Si tenemos que ir una por una, esto nos lleva un ratito. ¿Sí? ¿No? Bueno. Objetivos. Pues vamos a decir de nuevo, los Windows. Hombre, en el servidor no me gusta hacer estas cosas. Pero en todo equipo que se precie en todas las estaciones de trabajo, pues esto lo tiene que tener. Clarísimo. Ahora, guardar, aplicar. Lanzando. Vale. Con lo cual, vamos viendo cosas. Ya tenemos el software, ya tenemos un poco de la monitorización, ya tenemos las actualizaciones del software. Bueno, vamos a hacer otras cosas muy importantes. Es que van a ser, por ejemplo, el, o sea, demo, en Windows, u, dale, PCS. Para tenerlo claro. Bueno, vamos aquí a demo. Y yo me voy, en este caso, a la actualización de Windows. Vamos a decir, oye, que sí, avísame si lo tiene, ponlo automático y ta, 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 ta. Ahora, por defecto, viene perfectamente, deshabitar, no, deshabitar, no. En este caso, detectar y notificar, descargar. O mira, e instalarlas directamente. Esto que sea automático. De nuevo, vamos a decir Windows. Esto ya veis, es muy sencillo, muy rápido. Digo, aquí en donde como, guardar, implementar. Ya, corre. Anda, pues ya tengo todos los Windows activados. Jolín. Vamos a tope. Venga, que derrapo. Creamos otra. Ahora sí, oye, yo a los servidores le voy a dedicar un poquito más de cariño, ¿vale? Entonces, vamos a decir de nuevo, os a demo, que es este cliente, vamos a decir, SRV UDATEX. Ahora que lo pienso, digo, qué gracioso que lo pones en inglés y luego la consulta está castellano. Lo que ha costumbre, perdona. Os a demo. Y aquí, pues yo, oye, me soy más de los servidores, es darle un poquito más de cariño y tener un poco más de, oye, no sé, vamos a estar pendientes, ¿no? ¿Cada cuánto quiero que se instale las actualizaciones semanalmente? ¿Vale? Pues yo, llámame loco, soy de instalarme los fines de semana y si pasa algo, pues no tengo problema. A las nueve de mañana me parece bien. Por ejemplo, ¿no? Y que no sea necesario reiniciar ya más. Ahora, claro, todos sabemos que hay ciertas actualizaciones que sí son y otras que ya veremos. Pues muy sencillo, yo digo, oye, mira, yo todo lo que sea categoría, ¿vale? Que contenga. Pues que sean de actualizaciones críticas. Y actualizaciones de definiciones. A ver, ¿se me ocurre algo más? Y de seguridad. ¿Vale? Y, vale, ¿por qué de eso? Pues esas que me las apruebe de forma automática. ¿Vale? Luego, yo, personalmente, a mí me ha dado dos millas o me da un poco de guerra. Por tipo, por ejemplo, también lo podemos hacer, ¿no? Pero a mí las de controladores me dan guerra y me da miedo a que me toquen mis servidores, ¿no? Anda, resulta que directamente de lo que ya ha detectado el servidor me dice cuáles quiero aprobar o cuáles no. Pero, bueno, automáticamente yo voy a decirle que aquí el servidor... Que no, pues he dicho que buscar Windows, porque si no, con el tema de traducción... Todos los servidores Windows, perfecto. Agregar. Bueno, y me miro por aquí y digo... Uf, está ahí un montón. Bueno, vamos a decir así. Por daros un ejemplo, oye, pues mira, la acumulativa... Tú sí, tú sí, tú sí... Si ves que me pasó de algo... Uy, me explico, no me gusta tanto. Ahora yo estas las voy a aprobar. Y el resto... Uy, security, por supuesto que sí. Lo cojo de securities. Aquí. Las apruebo. Y, hombre, todo lo que sea seguridad y demás. Bueno, y si no somos, vamos. Toque sí. En cambio, pues ya hay cierto software que no sé, lo tengo que mirar... Bueno, pues eso ya lo veremos. Ahora, guardar y implementar. Arreglando. Bueno, ya tengo actualizados los servidores. Tengo actualizados Windows Update activado. Software desplegado. ¿Se supone algo más? Vamos a hacer... Ya no me acuerdo ni siquiera de lo que tenemos en esta zona. Joder, y qué habíamos puesto y qué sí, y qué no. Vamos a ver políticas. Decimos el nombre de la zona. Decimos que es la demo. Bueno. Estamos teniendo cositas. Sí, para empezar. Lo que viene siendo. Tareas. Entonces, fíjate, hay ciertas cosas que de vez en cuando me harían falta. No sé cómo hacerlas. Y muchas de estas tareas, pues, yo puedo o necesito importar una serie de configuraciones. Y, pues, por ejemplo, configuración de servidores. Pues, por lo que sea, pues, esta la he tuneado, la tengo a mi gusto, he puesto, he quitado, lo que sea. ¿Vale? E importa esa configuración. Por ejemplo. Pues, dándome los nombres. Vamos diciendo que es la demo. Esto, aplico una, aplico otra, aplico todas. Bueno, vamos a generar más incidencias, pero más nivel de alertas. Pero, bueno, esto es un sabor de demo. También, pues, me vais a perdonar jugar con ello. Aquí, pues, todos los Windows, todos los servidores. Pues, mira, en este caso, los Windows no me interesa. Vale. Pues, guardo e implemento. Corriendo. Bueno, pues, ya tenemos otra lanzada. Cositas que nos pueden interesar. Muy importantes. Me voy a... Pues, a demo. Y me voy a mi servidor. ¿No? Y resulta que yo aquí, dentro de todas las cosas que ella me está diciendo y demás, una de las cosas que me dicen, oye, créame un monitor, súper, súper importante, que es, pues, oye, una carpeta, ¿no? Que es una carpeta compartida, a tamaño archivo carpeta. ¿Vale? Le voy a decir la ruta. ¿Qué? En este caso va a estar... Uy, me va a dar la guerra. ¿Sabéis por qué? Porque no puedo copiar. Pero, bueno, vamos a intentar decirle... Decirle... De... Dos puntos... Contra barra... Ahora voy a decirle compartir. ¿Vale? Si... Está sobre... Pues... ¿No? Lo mismo era. ¿Igual es mucho? Sí, sí. Venga. Ahora voy a decirle... Durante más de un tiempo, pues, me avisas. Me mandas un correo electrónico. ¿Vale? Los predeterminados. ¿Qué soy yo? ¿Soporte WhatsApp? Ah. Ah, no. Pues, encima, ya tengo la carpeta monitorizada. Estupendo. Igual, que este servidor también es el de las impresoras. Bueno, pero como solo tengo esto, lo puedo estandarizar. No puedo mirar. Mira, lo creo en un momento. De forma manual. Que me llevo un trabajo horroroso. Horroroso. Bueno, me voy a mi servicio. A mi proceso. Perdón. Pero el tema de... Del inglés es que soy un poco tricky en el servicio. ¿No? Vamos a ver. Impresión. Impresor. Lo llaman Spooler. Spooler con la impresión. Me lo mire. Si está en ejecución. Si ha alcanzado. Ta, ta, ta. Si no está en ejecución. Pup, pup, pup. ¿Vale? Oye, una respuesta. Vamos directamente a adoptar correcciones desde cierre y inicio. Si el Spooler se para en algún momento durante más de un minuto, directamente me voy a intentar reiniciar. Y si no, pues me mandas un correo para avisarme. Oye, que está. Esto está fallando. Anda. Anda. Ya está. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Bueno, por ejemplo, voy a pensar en lanzar un software que igual no tenía tan a mano o que, por ejemplo, yo tuviera de otra forma. Voy a cambiar por tema de accesos. ¿Vale? Os lo voy a enseñar desde una consola con un poco más de permisos. ¿Vale? Pero bueno, esto en vuestra consola no vais a tener este tipo de cosas. Pero yo voy a decir directamente desde aquí, oye, al Windows, evidentemente. Voy a decir, oye, quick job. Ostras, me llama este cliente diciéndome que tiene la necesidad de tener, pues, cosas como decíamos. Venga, empezamos con el efecto demo. Calienta que sale. O es simplemente que no me acuerdo del nombre. Aquí son igual los VPN en el de Standard Holding. Estoy mayor. Estoy mayor. Anda, mira, si ya he conectado la otra máquina de forma automática. Es que esto es una maravilla. Pues, mira, en los dos clientes, en los dos equipos, voy a lanzar una tarea. Voy a decir, son igual. ¿Cómo me vas a dejar tanto? Si desde aquí no te gusta. Tampoco tengo problema. Yo creo una job. En la cual voy a decir que hay componentes. Y aquí voy a decirle, oye, me vas a hacer instalación VPN. Componentes. Y los voy a encontrar seguro. A ver si es que me lo estoy pasando. Y hoy estoy poco... Aquí está. ¿Vale? Pues, como no sé qué voy a utilizar. Si es global o el de Standard. Pues, yo os los pongo aquí. Ya los tenía reconfigurados. Objetivo. De nuevo. Windows. Y, de nuevo, vamos a decir, al inicio. ¿Vale? Porque si no, para este, para otro. Me muestran los errores por si ha habido cualquier historia. Y ya está. Ahora, lanzando tareas. ¿Vale? ¿Qué me decís? ¿Tenemos una empresa controlada relativamente? Bueno, perdón. Oye, un router. Mínimamente, avísame. Si está en alguna marca especial. Esto es un tema de laboratorio. Y, por tenerlo tan, tan aislado. Pues, nos da un poquillo más de trabajo. Pero, bueno. Podríamos crear un monitor que fuera solo el que esté encendido o apagado. ¿Vale? Por supuesto, ya sabéis que si nos ponemos a una política. ¿Vale? Vamos aquí. Política. Y ponemos a un best practice. Y tuviéramos con nuestro sonido. Con mi turno. ¿Vale? Pues, por ejemplo, tenemos aquí los firewalls. Tenemos que crear y ya nos dice. Oye, pues, un online. Tu es en MP. ROM. Versión. Modelo. Throwputs. Bueno. Un poco el estándar. Lo que, para empezar, vamos a necesitar. Insisto a que, si queremos más cosas, pues, podemos ir añadiendolas. De forma individual. De forma genética. Pero lo aplicaríamos, como hemos hecho con el resto de las funcionalidades. Aplicaría. Pero lo seguimos son igual solamente a ellos. ¿Listo? ¿Vale? Y ya lo tendríamos. ¿Qué os parece? No sé. Si echamos un ojo. Aquí, por ejemplo, a la una de las máquinas, a la una de los Windows. Pues, vemos que tienen la de los UTI de PC. La de software automático. Bueno. ¿Veis? Las tareas de los software ya se van instalando. ¿Va? También han sacado las licencias. Nos da toda la información de la máquina. Pues, mira. Esta sí tiene clave de Windows, pero no tiene Office. Bueno. Pues, esta no lo tiene. Mira. Ha expirado el periodo de valido. Anda, mira. Pues, igual aquí hay que pasar por caja. Como tiene la laboratoria, pues, puedo decir esas cosas. Bueno. ¿Más cositas? Vamos a ver en nuestro equipo. Podéis cortar el tiempo. Que aquí ya hemos acabado. Ahora ya solo estamos revisando. Voy a este. Anda, pues, no me ha aplicado las políticas, los monitores. Jolín, pero es que me es tan urgente, tan urgente, que se me va la vida en ello. ¿Vale? Le voy a WhatsApp Demo. Y en este caso, como era el de los PCs, ¿no? Pues, voy a decir WhatsApp, el PC, WhatsApp Demo, este era Windows UTI. Bueno, este va a coger a Sol, la de monitorización, ¿no? Que es un poquito más vistoso. Le voy de nuevo. Seedro de Employee Now y que lo aplique. Ahora, me vuelvo a device. Y me vuelvo a este. Y en el momento en el que coja y empiece a sincronizar todo, esto es cuestión de minutos. ¿Vale? Y aparecerán todas las tareas. Vamos a ver el server, ¿cómo va? Tenemos, bueno, pues, ya ha cogido todo, ha aplicado lo mío a la de Windows, la de las actualizaciones y la de la de datos. Perfecto. Ya tenemos los monitores. Ya empezamos a ver valores. ¿Vale? Vemos software aquí que ya empezamos a detectarlo. A este no le hemos instalado software. Bueno, oye, resulta que, pues, como habíamos dicho, en un servidor, muchas veces, pues, bueno, tenemos que descargar, instalar, hacer cosas. Bueno, digamos, en el cine viene maravilloso. Ahora, puesto este lanzo. Bueno, pues, ahora aparecerá. ¿Bien? Pues, hombre, yo creo que con esto nos permite en cualquier momento, desde aquí, desde la web. ¿Vale? Con control screen. Nada. Ya estoy en el equipo. ¿Vale? ¿Qué os parece? ¿Vale? Veremos aquí cómo se empiezan a estar las cosas. Me voy a otro de los equipos. Vamos al demo 1, que era el que ya había cogido. Ah, me había cogido. Este que veis que todavía está tratando de encargar, que se ha cogido en la forma tonalita. Bueno, tardaron unos minutillos. Vale, le damos control screen. Vale, porque veis que también ponemos opciones de PowerShell directamente, si queremos hacer ciertas tareas sin necesidad de acceder en el vía web al equipo. Ya sabéis que es totalmente autónomo, o totalmente autónoma de la herramienta. Uy, me voy a poner bien. Dicen que es necesario. Vale. Bueno, vemos que el usuario de WhatsApp... Anda, mira, ya tiene un montón de aplicaciones. Es el NetExtended, jolín. Pues mira, como tenga que ir uno a uno... Los dos equipos ni tan mal, pero si tengo 50... ¿No? Bueno... Yo he cogido bastante... gestión de todo esto. Ahora... Es decir... He pasado, creo que, cuatro minutos, ¿no? Pero bueno, este es el efecto, ¿eh? Y que vamos un poco con prisas y os quería enseñar más cositas de las que el día que vayáis vais a hacerlo, fijo. ¿He cumplido el tiempo? Que luego me decís que me enrollo. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el resumen, ¿no? Lo que hemos revisado un poco en el equipo, pero el objetivo, ¿cuál era? Tener acceso a los equipos. Hecho. Monitorizar servicios con equipos, con las mis partidas recomendadas, las que marcaban fabricante. Desplegar software corporativos. Los vienen de una forma, los que vienen nativos, los que vienen con complementos o componentes externos que hemos creado. Y que estén las actualizaciones y parches, pues tanto de servidores como de equipo. Me decís que esto ya está hecho, ¿verdad? Y en 20 minutos. Aprox. Lo voy a llevar bien. Vale. Ahora, os vamos a decir que entendemos, y hemos visto la necesidad, que cuando nos vamos aquí a la parte de componentes, de hecho, me habéis visto, ¿no? Pues es que no aparecía, pero bueno, es solo un tema de permisos. Pues tengo las diferentes cuentas que sí tienen que existirán, ya lo sabéis. Pero veis que al final esto es un catálogo enorme, enorme, ¿no? 500 componentes aquí, el texto, dibujitos, igual buscar, cuando haces una búsqueda, se hace un poquito más complicado, un poco más complejo, o menos amigable, porque de fin, ya habéis visto que no es. Oye, pues mira, necesito monitorizar usuarios locales. Oye, pues necesito del servidor. Esto también lo teníamos preparado. Auditar usuarios locales y amistradores. Se pueden lanzar en cualquier momento. Vale. Todas estas cositas son automáticas. Haremos en futuros webinars más detallados y más específicos, ¿vale? De cada componente o de cosas más detalladas. Pero aquí lo que entendemos es que hay muchísima información y no os da tiempo a dar un repaso, a afinar o a decir qué es lo más recomendado, ¿no? Pues hoy os venimos a presentar una plataforma que a todo cliente de WhatsApp con dato le vamos a dar el acceso, ¿vale? Que va a ser una plataforma limitada para todos aquellos clientes que estéis con nosotros, que confiéis en nosotros y nosotros os vamos a ayudar, como siempre estamos intentando. ¿Vale? De tal forma que si vamos a buscar, vamos a buscar lo que vosotros habéis necesitado, lo que vosotros necesitáis día a día, lo que surge y no queréis o no tenéis el tiempo que perder para andar buscando que si componentes, que si este me vale, que si no me vale. No os preocupéis, os lo hagamos hecho. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, lo hemos dividido por ahora, iremos creciendo a razón de lo que vosotros nos pidáis, de lo que vosotros nos comentéis que os puede hacer falta vuestro trabajo. Habéis visto que he cogido una herramienta, un export, ¿no? Que he cogido e importado en un momento. Bueno, pues es una serie de settings que mezclando o juntando toda la información de las diferentes best practices, más nuestra experiencia en campo, que es la vuestra, la hemos consolidado y puesto de una forma fácil y sencilla para vosotros. ¿Vale? En la cual, oye, vamos a ver una pequeña descripción, una descripción detallada, ¿qué es lo que va a incluir? Aquí, que es la segunda monitorización que os puse, ¿verdad? Y, oye, que quieran, pues tranquilamente aquí lo coge, aquí lo tenéis, os lo descargaréis, y haréis el proceso de importación como hemos visto antes. Ostras, ¿qué soy importar? Ahora, no te preocupes. Si todo está pensado o lo intentamos. Oye, si necesitas ayuda para importármelas aquí. Y vais a tener esos manuales de forma sencilla, traducida, para que toda tarea la tengáis documentada. ¿Vale? Sabemos que muchas veces los fabricantes, pues su documentación o está en inglés, o es un poco compleja, o muchas veces, aunque esté todo, no está organizado. O no está, o tenemos demasiada información donde localizar las cosas que de verdad nos hacen falta y vamos con prisa. Si lo sabemos, vamos todos con mucha prisa. Si es que lo paramos. ¿Vale? Por ejemplo, los restos de monitorización, eso podéis hacer idea, ¿no? Pero muchos de estos son componentes que hemos instalado de forma automática, de forma manual y utilizando componentes. Y otros tantos que os los pondremos en muy poquito tiempo, como vienen siendo desde Stender y Global, que es bien visto que están, ¿vale? Que esto es a base de tiempo y documentación, porque os lo queríamos enseñar ya. Esto irá creciendo de forma exponencial e insisto que el objetivo es que nos digáis qué necesitáis, qué es lo que vosotros os ayuda en el trabajo. Muchos de vosotros ya nos hicimos la encuesta y os preguntamos en Petit Comité y os lo hemos creado para vosotros por vuestro feedback, ¿vale? Y cualquiera de ellos, pues como vais a ver, oye, mira, el SaberCit, lo habéis visto en el campo, ¿no? Oye, mira, puedo crear un yo, o lanzarlo directamente, lo tengo aquí a mano, si queréis pantalla completa, podéis ver, ¿vale? Toda la pantalla del componente, la tarea, cómo instalarlo, cómo añadir, cómo hacer el filtro, y luego vigilar que las tareas se estén realizando de forma correcta. ¿Vale? Entonces, por dejaros y seguir la presentación, ¿vale? Esto, lo que habéis visto, es el catálogo de WOSA, de Paralato de Remedio. ¿Vale? Como veis, vamos a dar ese orden al desorden. Vamos a organizar toda esa información o todos esos componentes o todo lo que necesitéis de una forma estructurada, organizada, para que os sea sencillo. ¿Vale? Además de lo dicho, de todos los componentes y aplicaciones nativas, vamos a hacer desarrollos personalizados para vosotros, para todos nuestros clientes, para vosotros, que sois los que estamos día a día y así nos vamos a ayudar. Y, por supuesto, eso. Vamos a ayudaros a que les cortéis y que sea muy rápido, que tenéis que trabajar si sabemos que estáis guiados, así que no perdáis tiempo, os lo ponemos muy sencillito para que corráis. ¿Con qué objetivo? Pues sacar el máximo rendimiento a la herramienta y facilitaros el trabajo, que es lo que venimos haciendo, por lo menos, desde que no se creó la empresa y más desde que yo estoy aquí, que es lo que se me pide. Así que poco más. Muchísimas gracias. Ahora sí, dejo de compartir. Y... Ruegos, preguntas. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Hola? Sí, Pablo. Soy Fernando. ¿Ese enlace a toda esta documentación os lo enviarás o podemos acceder de alguna manera? Claro, buenísima pregunta. Por supuesto, todos los asistentes que tenéis dado con nosotros os mandaremos el enlace en los próximos minutos. Me imagino, no sé si hoy ya o en el lunes, pero vamos, el primer otro tres. Como habéis visto, nos faltan un par de retruquitos para terminar de afinarlo, pero terminar de ampliar ciertas informaciones con el que no nos ha dado tiempo que se nos echará en tres últimas como en todos. No, porque está muy bien, está muy bien explicado. Además, básicamente es lo que necesitamos. Es que, pues a falta de que te haya pendiente llamar, pero muchos de los presentes, andé con ellos, por el final, bueno, el objetivo de datos y nuestro objetivo al final es, oye, si es que un Windows es un Windows, un PC es un PC, un servidor es un servidor, una D es una D, ya lo sabemos. Ya sabemos que esto, que eso va a ser lo mismo en uno y en todos. Con lo cual, debo incluso hacerlo a nivel de SIDO, lo vais a hacer a nivel global, porque todo Windows, todo AD va a tener esa necesidad. Luego habrá las peculiaridades. Pero todo esto es lo que nos habéis pedido vosotros. Oye, hay un montón de componentes nuevos que ya iremos afinando o mostrándolo. Es, por ejemplo, cambiar credenciales de usuarios locales. Todos tenemos un usuario de dominio, está en medida la máquina del dominio, lo que sea, incluso un componente para meter máquinas al dominio. Para que automáticamente, según con el inicio de este, ese yo, automáticamente se meta al dominio. Según la instale, le meto el dato, la descubre solo, y funciona. Los usuarios locales, que me haga un export, que me quite usuarios locales de administrador, salvo el que yo quiero. Ese usuario de administrador me refiero, por ejemplo, también para auditar los servidores de AD, los usuarios, tanto locales como de, en breve, de Office 365 de Azure. Decir, oye, todo usuario inactivo durante más de 15 días, o un mes, o dos, se dé de bajada por automática, o me dicen, esto es una merda. Oye, unos usuarios que estén con un, expirando un cala contraseña, mentira, eso tiene que cambiarse y mantener la política que tengamos genérica, corporativa. Vale, entonces, todo eso lo vamos a tener en muy, muy, muy poquito tiempo. De hecho, muchos de ellos habéis visto que son nativos, simplemente que, serme sinceros, al final, muchas de estas cosas todos lo sabéis, pero no sabéis arrancado a hacerlo. Entonces, si os digo dónde están y os muestro solo lo que necesitáis, porque luego hay, habéis visto millones o cientos de cosas, pero al tanto, yo creo que hace un poco va aquí un poquito de esto. Entonces, el objetivo es eso, ponerlo súper sencillo. Sí, sí. Y por supuesto eso, todo lo que os ocurra, todo lo que necesitéis, en mi palo, necesitaríamos que nos haga una limpieza o un pack de componentes o que haga, no sé, por ejemplo, una que estoy trabajando en ello, porque falta de tiempo es el build locker, que creo que es un requisito que hay por hoy importantísimo para que haga, activar el build locker si es posible, si tiene el TPM, entonces aparte, por eso lleva un poquito más de tiempo de hacer el rasteo, activar el build locker y me guarda la credencial igual que me guarda la de Ocis. Y la tengo en pendiente, la tengo ya a mano. Sí, y otra situación que me he encontrado es que, por ejemplo, necesitaba en todo, en 70 equipos, abrir un fichero de configuración y cambiar un parámetro. Eso también estaría muy bien. O sea, un valor que estaba a cero, ponerlo a uno. No sé si esto lo explicáis o no, pero esto estaría bien. Si me das un ejemplo activamente, oye, pues, no sé si es un registro de Windows o un... No, era un archivo de un programa de .conf y entonces ponerle un valor que está en una línea con cierta expresión, ¿no? Dos puntos, cero, ¿no? Pues dos puntos, ponerlo a uno. Esto no... Sí que hemos hecho lo que dijiste de los usuarios, lo que has dicho de los usuarios, cambiar el password, pero esto hacerlo máximamente sí que no nos hemos atrevido. Pues muy sencillo, nos ponéis un correo a soporte de peticiones, peticiones, reyes, magos, dato. Y lo haremos, lo haremos con vosotros y el objetivo de esto, como a lo largo de los años venimos hablando muchos en los paneles y demás, es crear esa base de conocimientos globales. Entonces, si esta necesidad la tienes tú hoy y la trabajamos, la hacemos en PediComité, luego la intentaremos exportar a global, ¿no? Algo que nos pueda aplicar en todos y pues un valor de cualquier fichero, bueno, pues veremos cómo sí con variables o con lo que sea para que cumpla eso. Mejor para que sea de ayuda a todos. Caso peculiar, pues igual me forma, pero seguro que con protección y con mucha GPT, ¿no? Nos echa una mano y lo podemos hacer. No hay que estar en toda. Ya, ya. Sí, que sí, con eso, sin problema. De hecho, eso, el objetivo es deciros, oye, tenemos esto, os vamos a dar acceso y todo lo que se os ocurra, toda necesidad que tengáis, no la paséis y trabajaremos en ello con vosotros y luego la haremos, la compartiremos con los demás que igual, pues oíais a ti Fernando, pero mañana es a Ricardo que le doy por aquí, por ejemplo. Entonces, a todos nos ayudamos porque igual hoy no lo necesita, pero mañana sí, para el catálogo y decir, coño, aquí está, maravilloso, a correr. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir en esa línea, evidentemente, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Qué estamos haciendo primero? Y ya hemos hecho, pues con todas las aplicaciones que ahora hacemos, yo creo que te digo, pues de Detecting, de VPN, de Instalar Sentinel, de, hicimos ya el webinar, de integrar consola de datos con Acronis, más que una, porque aquí no es donde somos, donde tenemos más experiencia y es mucho más sencillo, pero en el resto de servicios, Windows de servicios gestionados, es lo que necesitéis. Así que, de verdad, no dudéis, nos cortéis, nos ponemos ello, poco a poco, y vamos haciendo. Más dudas. O tú, Fernando, los que sea, ¿eh? Sí, sí, no, yo ya estoy, no tengo más dudas. ¿Los demás? Ideas, robos, preguntas, mejoras, críticas, más que no, no sabéis. Buenos días, Pablo. Buenos días, Don Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, caballeros? Buenos días a todos. No, bueno, en principio, felicidades por la presentación, realmente ha sido muy didáctica y muy bien por mostrar estas funcionalidades que las conocemos, sabemos que los tiene, pero bueno, a veces, y hablo en primera persona, muchas veces nos da o bien la pereza de tener que montarlo o quizás el no conocimiento exhaustivo de todas las funcionalidades para no cagarla, para no equivocarnos cuando se hace algún tipo de despliegue, ¿no? Pero bueno, se ha visto realmente muy fácil, hay que hacer pruebas y dedicarle tiempo, pero bien, bien, fantástico por la herramienta y por la presentación que ha sido muy alentadora para meternos a menos a nosotros, para meternos en el uso de ella, sin duda. Muchísimas gracias. ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, pues entonces, si queréis, lo dejamos aquí, que tampoco os quiero robar la mañana, que todos tendréis cosas que hacer. Nada, muchas gracias. Cualquier cosita ya estamos en contacto, todos sabéis, en el soporte o para el comercial o conmigo, lo que sea. Una pregunta nada más, Pablo. Vale, una pregunta nada más. Cuando se implementan, cuando se utiliza la parte de implementación del software, el hecho de que se seleccionen esas aplicaciones, automáticamente, cuando en la plataforma de datos se actualizan las aplicaciones, ¿se aplica? ¿En todos los clientes donde se ha hecho el despliegue o se tiene que forzar? Las que habéis visto que son nativas, automáticamente aplica las actualizaciones. Las que son nativas, las que he lanzado como componente, que ha sido el SSLVP, el Global y demás, es una instalación manual, entre comillas, que es automática con dato, pero sería que yo he subido el .exe o el MSI, he creado un componente y luego los he juntado y los he lanzado de un tiro, ¿no? Pero sí que es, yo lo he descargado manual y lo he lanzado. Pero los otros, lo que son aplicaciones nativas, que habéis visto, pues el Chrome, el Zoom, el Teams, todo eso, son automáticas. Y las actualizaciones también se aplican inmediatamente cuando dato las actualiza en su plataforma. Correcto. Correcto. Cuando la saca el fabricante original, el dato está pendiente, de forma autónoma lo actualiza y de forma transparente se las actualiza a los clientes. Y en el caso de dispositivos que ya tengan alguna de esas aplicaciones implementadas, ¿entra en conflicto con la implementación de nuevo software que ya existe dentro de la máquina? No, porque va a hacer escaneo antes y te dice, ya tenías el Chrome, es la misma versión, te la actualizo, ya estás actualizado, no te la instaló, te la da de error, y te dice, no se la instala, en el log, no da tiempo, pero en la parte de automatización se ve, oye, se ha lanzado, en equipos, en usuarios, y pues este sí, este no, este ha dado, por eso marcaban los output, los output error y el output finish, porque te dice, oye, se ha terminado, si hay un error, pues quiero saber por qué, ya es un error, oye, no te la instaló, ¿por qué? Porque si ya tenías, ya está, oye, pues es que tiene su versión más nueva que la que tiene el dato. Muy bien. Bien. Y una última pregunta, concretamente, en el control del servicio Spooler, que tú has puesto, es uno de los que nosotros también aplicamos más, porque realmente es muy práctico, pero nos encontramos en situaciones en las que realmente el servicio no queda desactivado. Y en algunas pruebas que hemos estado haciendo, yo personalmente me he encontrado que el servicio no queda desactivado, sino que queda en una especie de situación catatónica que simplemente ni para adelante ni para atrás, no responde. Entonces, te das cuenta de que la cola empieza a crecer, pero el servicio sigue estando operativo. Entonces, ¿hay alguna monitorización sobre ese servicio específico que diga que es que ante una situación de no respuesta o que se acumule la cola y no salga, entonces que reinicie el servicio, por ejemplo, algo así? Porque no es una situación en la que el servicio queda desactivado y lo activa, sino que simplemente no responde, no atiende bien. Al final, tanto lo que hace es monitorizar, estar pendiente de un valor que es que el servicio, en este caso es servicio, ¿vale? Pero justo creo que has dado tú una solución, decir, oye, si la cola aumenta a X, reinicia el servicio también, ¿no? Igual la solución es buscar cómo monitorizar, cómo buscar la cantidad de cola de impresión pendiente. Oye, pues si pasa de 20, reinicia el 3 porque te has quedado en otro estado. Con que muestras que este es el servicio como tal, este operativo y por lo tanto que hemos hecho, no podría aplicar porque lo había encendido, lo había conectado. Igual sería buscar pues otro valor. Es como lo decíamos lo de la carpeta en el que he hecho de componente, pues igual necesito que sea 600, pero igual necesito que una carpeta o un archivo o una cantidad de archivos con un formato específico hay cientos de opciones, ¿vale? Entonces sería buscar cuáles, pues igual te digo lo mismo que a Fernando, esto lo comentas con el departamento de soporte y lo iremos desarrollando y buscando opciones. Bien. Por supuesto que sí, ir poniéndolo por correo para ir tratando de la forma individual y lo dicho, igual es un componente que podemos crear de forma a subirlo a la plataforma al catálogo para que el servicio Windows controla la cola de impresión. Es el servicio y la cola de impresión. Igual es muy interesante. Vale, conforme. ¿Más ideas? ¿Dudas? Bueno. Como he dicho, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos y nada, estamos en contacto. Cuidaros mucho y nos vemos. Un abrazote. Hasta luego. Gracias, Pablo. Hasta luego. Y a todos. Hasta luego. Hasta luego.